¿Qué significa eso, Patria Segura? Seguridad, tranquilidad, eficiencia, efectividad. Si no significara eso, no existieran tantos ataques como los que están realizando contra Patria Segura. Si Patria Segura no estuviera siendo eficiente y eficaz en el combate contra la inseguridad, no existieran tantos ataques. Es indudable de los éxitos que se ha tenido en toda Venezuela en cómo hemos bajado el índice de la inseguridad en un 15%, cómo han bajado todos los delitos, lo que es los delitos de violencia, hurto, atraco, robo, secuestro, en niveles enormemente como bajado, violaciones, riñas, abuso de autoridad, etc. O sea, ha sido suficiente.